Ok, hermana, ¿ves este dispositivo aquí? Sí, ¿qué es? Es un dispositivo que da masajes. Mira, súbete, te vas a empezar a sentir mejor, más relajada. ¿Cómo te estás sintiendo en estos momentos? Que mi sangre va a mi cabeza. ¿Pero no te sientes mejor? Tu cuerpo está más relajado, ¿no sientes masaje? Sí, mis brazos se sienten un poquito mejor, sí. Ok, ok, voy a activar el modo turbo para que te sientas mucho mejor. Pero no te quedes dormida, ¿eh? Que te puedes quedar dormida de lo relajante que es. Está bien. Ok. Hermano. Yo te sientes mejor, hermana.